Hola, ¿cómo están? Pues en esta ocasión quería presentarles a Odin. Odin está hoy muy relajado y les voy a enseñar cómo realizar una limpieza de oídos en su casa. Entonces, necesitamos primero un producto que nos ayude a limpiar el oído, pero sin que sea tan agresivo. ¿Cómo lo vamos a usar? Tomamos la orejita, como ven en este caso tenemos una orejita bastante grande. Odin está un poco emocionado de su limpieza. Colocamos el sorbetito, apoyamos en esta zona y lo que vamos a hacer es que entre el producto. Una vez que entre el producto, hacemos este masaje aproximadamente 30 segundos. Y luego, a veces hay pacientes que retiran el exceso así o a veces necesitamos también pasar una toallita. Pueden ser una toallita de tela que tengan en su casa. Y listo. Ahora tenemos una oreja limpia. Y que vamos a prevenir cualquier problema de otitis en esta oreja. Después de la limpieza, no olviden premiar a su pequeño. En este caso Odin es un gigante, pero le encanta que le demos sus premios hechos pedacitos. Entonces, de esa forma, reforzamos positivamente la limpieza de oídos. Y Odin siempre se va a dejar hacer su limpieza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!